si notas que tu dispositivo móvil o tablet tiene una lentitud bastante grande y por supuesto constantemente se te está trabando en cualquier aplicación hoy te voy a enseñar la manera efectiva y por supuesto sin aplicaciones de solucionar este problema para iniciar lo que tendremos que hacer es venir al apartado de configuración seguidamente vamos a ir a sistema y enseguida lo que haremos es presionar en desempeño adaptable por lo general tenemos esta opción desactivada así que lo que tendremos que hacer ahorita mismo es activar esta opción y lo que va a ser esta opción es que va a aprender de nuestra rutina que tenemos día con día y sobre todo de las apps que estamos abriendo con esto nosotros vamos a poder conseguir que nuestro dispositivo vaya muchísimo más fluido y por supuesto ya no tenga lentitud ni tenga lags ni nada de eso ni de que nos cierre las apps y con esto principalmente soluciona este problema y bueno ahora otro punto extra que te recomiendo bastante es que vengas a configuración y batería ahora lo que vamos a hacer es darle un plus a este truco anterior lo que vamos a hacer es dar clic en ahorro de batería enseguida le vamos a dar clic en la primera opción que dice establece un programa por lo general igualmente está desactivado así que nosotros vamos a presionar según el porcentaje en este caso sería la segunda opción esto lo que va a hacer es que va a habilitar el ahorro de batería cuando se encuentre en un 20 por ciento por lo general lo tenemos en el 70 o en el 5 por ciento en este caso lo más recomendable es que esté en el 20 por ciento para que cuando nuestro dispositivo esté llegando a ese punto final por supuesto la batería ahorre y el rendimiento del teléfono no disminuya así que con esto vamos a conseguir que la batería dure muchísimo más y el dispositivo vaya muchísimo más fluido y bueno activando todo esto que te mencioné anteriormente nuestro equipo va a durar muchísimo más en cuestión de batería y podemos jugar juegos de cualquier tipo online o de los que no son online o abrir apps y ya no se va a estar cerrando ni va a estar tan lento ni tendremos tantos bugs y bueno de esta manera podremos solucionar este problema espero que te ha gustado este vídeo te suscribas y lees un like y sobre todo te haya solucionado el problema sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo adiós